Como ya estaba anunciado el sábado 3 de abril, estuvimos en Barrio Colón Sur. Ahí había una sola lista presentada, que era Marta Fernández, que era la actual presidenta. Así que bueno, se realizaron los comicios de a partir de las 9 y 30 hasta las 13 horas. Es una concurrencia importante de vecinos, teniendo en cuenta que era una sola lista. Y bueno, lo que nos informaban los nuevos integrantes, que son nuevos vecinos y vecinas que se sumaron a la comisión vecinal y para nosotros eso es importante porque de alguna manera, más allá de que siga siempre la misma persona o siga Marta Fernández al frente, es importante que se renueven los integrantes. Así que bueno, con muchas ganas de trabajar y con muchas nuevas ideas y proyectos. Así que fue una linda jornada democrática, me acercaron muchos vecinos. Perfecto. Bueno, fue la primera elección del mes de abril. ¿Cómo sigue este mes en cuanto a los comicios? Así es, Lautaro. Bueno, continuamos el sábado 10 en Barrio San Martín. El cierre fue el lunes 5. Bueno, ya tenemos presentación de una sola lista. También es un barrio que no es de grandes dimensiones, pero que conformemos una lista para nosotros importante. Se encontraba Seferino Solís, como se encuentra como actual presidente. Y bueno, tenemos una lista conformada, donde armaron como una lista de unidad en todo el barrio. Y el que encabeza la lista va a ser Pablo Velesi. Así que va a ser un nuevo presidente de cómo tener ese barrio. Y bueno, siguen muchos vecinos y vecinas que venían trabajando con Seferino y Seferino también. Así que bueno, conformes porque es un grupo de trabajo muy interesante. Pasamos el sábado 17 en Barrio 6 de Diciembre, el barrio Metalúrgico, donde también estamos con la posibilidad seguramente de que presenten listas. Y termina el mes de abril, el sábado 24, en Barrio San Miguel Arcángel. Cierre de lista el 19. Así que bueno, estos dos barrios, 6 de Diciembre y Barrio San Miguel Arcángel, todavía tienen la posibilidad de presentarse, de poder venir a la división de vecinales, retirar la solicitud y conformar la nueva comisión. Está abierto, todavía no hemos tenido presentación. Sí han retirado la solicitud para conformar la lista, pero presentado oficialmente por el momento nada. Bueno, en el marco del programa Yo Cuida Mi Barrio, que depende del área de vecinales, se han estado pintando ochavas en diferentes sectores de la ciudad. Sí, así es, más allá de la tarea que realiza el Estado municipal, a través del área de todo lo que es, digamos, inspección general, donde también se hace un mercado de ochavas y de sendas peatonales, desde la dirección de vecinales y por una dirección del intendente, también se ha asistido a diferentes barrios con lo que es pintura vial y uno cuando recorre la ciudad lo ve que en diferentes barrios de la ciudad se encuentran las ochavas pintadas, desmarcadas, en algunos barrios también todo lo que son los accesos a los garajes de cada domicilio. Así que, bueno, es una de las tantas tareas que realizan las becas barriales y que nosotros, de alguna manera, ellos gestionan mucho de los materiales, pero también nosotros podemos, desde el área y del municipio, asistirlo con muchos de ellos, como siempre se hace a través, digamos, de todas las herramientas de trabajo en general. Así que, realmente es un programa que viene, que nosotros decimos que vino para quedarse y que realmente los vecinalistas también lo están llevando muy bien adelante. Así que, es muy positivo y sumado a que, de alguna manera, llega un montón de vecinos y vecinas de cada barrio que pueden tener acceso a esta beca, ¿no?, para, de alguna manera, llevarlo adelante. Y realmente ha sido muy efectivo desde lo que va el programa.